Extendimos el mes en las camionetas Y Becken Master Viewing GMC Enciende la temperatura durante la venta Más grande que jamás hemos tenido Cierra, venta todo Hoy mismo, todas las 2012 cierras Tienen que ir 4 puertas cierras, $19,997 dólares Eso es, $224 al mes Con cero de enganche O toma $10,000 dólares menos en las 2013 De esta sedición Becken Master Viewing GMC Somos el número uno de la nación Por tres razones, precios, selección Y por qué nuestros clientes siempre vuelven ¡Gracias por ver el video!